...seoso la facultad, porque ellos van al final a reglamentar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es a favor o cuándo es en contra? ¿Cuándo vas a criminalizar esto? Entonces, estamos nosotros punto por punto analizándolo. Por ejemplo, en el tema de los aplicativos no le vamos a dar de la facultad de delegación. Algunos congresistas criticaban que al usar o al emplear a las Fuerzas Armadas se está perdiendo ya la capacidad dentro del sector interior. En el caso de Perú Libre incluso señalarán que podría interpelarse al propio ministro del interior al no haber un manejo adecuado. Mira, yo te diría que acá no solamente es el ministro del interior. Acá tenemos un problema con el premier, ¿no? Porque los ministerios dependen de un premierato, digamos, de primer ministro. Muchos decimos nosotros que tenemos que interpelar al ministro del interior. Yo le pregunto, ¿tiene algún plan de seguridad el ministro del interior? ¿Cómo está su relación con la Policía Nacional? Yo he ido a comisarías. No encuentras ni siquiera un papel. Los mismos efectivos compran sus uniformes. Renuevan su armamento. Entonces, si nosotros dedicáramos a fortalecer una Policía Nacional, a tener un plan para que el Ejército sea disuasivo en este momento de crisis, tú declaras por 120 días una emergencia, el Perú en general yo creo que podríamos de alguna manera calmar... ¿Esta auditoría sobre el control de municiones, armas, le parece, digamos, oportuna respecto al manejo de la delincuencia, digamos? Lo que pasa es que hay un descontrol en el manejo de armas. No es... tú adquieres un arma en cualquier esquina. Yo creo que sí es necesario tener un control sobre esta potestad, pero vuelvo a repetir, si no tenemos un plan de mitigación a este problema de inseguridad, no vamos a lograr nada. No, entonces yo creo, y vuelvo a hacer un llamado al Premier, de que se tiene que sentar con todos los alcaldes, no solamente de San Juan del Urigancho, a quien felicito por la actitud que está tomando, al de San Martín también, pero ¿y cómo queda el resto de distintos? Entonces, no debería ser parcial. Debería ser total. Yo creo que el Perú necesita una mano dura, ¿de acuerdo? Un ministro del Interior fuerte, una policía con recursos y un ejército para que sea disuasivo. Por un plazo de 120 días, a ver cómo reaccionamos en este tema. Gracias.